Todo ese esfuerzo que hacemos por meditar, o por autoindagarse, o por mantenerse quieto, todo ese esfuerzo que hacemos para convertirnos en esto, un iluminado, es observado, por eso que tanto anhelamos. Le pido, que no crea nada de lo que digo. ¿Por qué debería? Cuando le digo que usted es Satchitananda, ¿qué es realidad absoluta? ¿Por qué debería creerme? Después de todo, usted cree tener problemas, y cree vivir, una vida de humanidad, con una comunidad, y tiene familia, y trabajo. Esa, es su realidad. ¿Por qué debería creer otra cosa? Pero le pido, que tenga un corazón abierto, y reflexione las cosas, que hablamos aquí. No soy un predicador. No soy un maestro. No soy nada. La enseñanza, es la enseñanza del silencio. Incluso las palabras que parece que yo hablo, son palabras de silencio. Si usted escucha el silencio, usted también se vuelve silencio. Y experimentará, la felicidad que usted es. Ninguno cosa, es tan mala. Este mundo, es un chiste cósmico. No lo tome en serio. Todo, cuidará de sí mismo. Usted, no es lo que piensa que es. Esta mañana, paseando por el parque con mi perro, he visto a un conocido. Y conversando, él dijo. ¿Sabe qué es lo malo, con los estudiantes de la no dualidad? Que solo piensan, en sí mismos. Lo único que les interesa, es la iluminación. Despertar. La liberación. La liberación, de sí mismos. Pero, ¿qué pasa con el mundo? ¿Qué de la guerra? ¿Y la inhumanidad de hombre contra hombre? La filosofía de la nueva era, solo habla de yo, yo, yo. Pero nosotros no tenemos nada que ver, con la filosofía de la nueva era. Me tomaré un tiempo, para responder a esa pregunta. Como en la mente de muchas personas, que están preocupados con las guerras que están ocurriendo, lo cual, ha sido siempre así. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? La manera como usualmente respondo una pregunta como esta, es preguntando. ¿Qué quiere decir, por paz? ¿Qué quiere decir, por paz en el mundo? Él quiere, que meditemos por la paz. Esa, fue su petición. Él, pidió. Porque ustedes de la no dualidad, oran y meditan, por la paz en el mundo que está en guerra. ¿Qué quiere usted decir, por paz? ¿Qué es paz? Para la mayoría de la gente, paz significa, simplemente tener el mundo, para volverlo de la manera que ellos quieren. Si todo va como ellos quieren, en otras palabras, si tienen paz, si tienen todo lo que creen que deben tener, entonces, están en paz. Pero hay algo más, que sólo puede tener en el mundo. Lo que usted mismo es. En otras palabras, usted no puede estar confundido, enojado, molesto, y caminando por ahí con un letrero luminoso, que diga paz. Paz, es su naturaleza real. Pero está ocultado por años, así como las nubes, cubren el sol. Esto no quiere decir, que el sol ya no brilla más. Usted reconocerá, que en el tiempo justo, las nubes desaparecerán, y el sol brillará de una vez por todas, en toda su gloria, y esplendor. Igual, es con la comunidad humana. Hay algunas personas, que por la gracia de Dios, karma, son capaces de comprender, la verdad acerca del mundo. Acerca de la realidad. Y estas personas, se convierten, en los constructores de paz. Porque se convirtieron, en ejemplo. Con su sola presencia, la paz sucede. Ellos, no salen a hacer demostraciones por la paz, o hablan sobre paz. Ellos, se volvieron el ejemplo. Otra manera de ver esto, es este planeta Tierra. Se desarrolla, de la manera que está supuesto hacerlo. Podemos decir que este planeta, es un planeta, es un planeta de tercer grado. Y todo lo que ocurre en este planeta, es tal como se intencionó. Hay un gran poder, que vela por el bienestar del planeta. No es su asunto, involucrarse en esto. ¿Dónde está ese poder? ¿Dónde está ese poder? Usted puede decir, Dios. Aunque sabe, que al final lo negará. Pero, por el bien de hablar, algo cuida de este planeta, y no necesita su ayuda. Si observa el reino animal, verá, que hay leones y ovejas. Pero, sin embargo, hay más ovejas que leones. Es un proceso, de conclusión. La Tierra se concluye a sí misma, después de cierto tiempo. Y tenemos, lo que llamamos guerra. Sé que a algunas personas, no les gusta lo que estoy diciendo. Todo, es necesario. No hay equivocaciones. Ninguna equivocación, se ha cometido antes. Nunca se cometió, y nunca se cometerá. Su trabajo, es investigar, quién es usted. Y entonces comprenderá, qué ocurre en el mundo. Todo lo que ocurre en este planeta, es necesario. Y si no entiende, no juzgue a nada, ni a nadie. Solamente, trabaje en su interior. En sí mismo. Mientras comienza a despertar, encontrará, que comienza a ver claramente. Comenzará a comprender, qué es la esencia del universo. Todo en este universo, es una emanación de su propia mente. Todo en este universo, es una emanación de su propia mente. Y se crea, todo lo que existe. Entenderá esto, y se regocijará. Aún así, debe hacer, lo que debe hacer. Es su destino, y el destino de la Tierra. Que se desenvuelve, de la manera como lo hace. Todo, está bien. Mientras pasamos por diferentes periodos de la vida, siempre encontramos algo, que no nos complace. Como si fuéramos, así de importantes. Y tratamos de cambiar las personas, los lugares, y las cosas. Ha habido, movimientos pacíficos, desde tiempos inmemoriales. Ha habido, guerras, desde que el hombre llegó por primera vez, a este planeta. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir, que usted vive en un mundo, que cambia constantemente. Todo, está siempre cambiando. Es el mundo de la dualidad. Por cada anterior, hay posterior. Por cada arriba, hay abajo. Todo esto, es dualidad. Pero, ¿quién es usted? Esa, es la pregunta. Deje el mundo tranquilo. Comience por dejar al mundo, tranquilo. Deje de sentir lástima, por usted mismo. No importa por lo que esté atravesando. No importa donde vive, o lo que hace. Eso, todo está predestinado. Todo eso, es karma. Lo importante, es cómo reacciona, a lo que está pasando. El primer paso que debe dar, es reconocer, que usted existe. Usted, nunca podrá negar su existencia. Entonces, se dirá, a sí mismo, yo existo, en este mundo. Entonces, se preguntará, ¿quién es el que existe? ¿Quién es el que pasa por estas cosas particulares, que me molestan a mí? Mi trabajo, mi entorno, la guerra que veo todos los días en televisión. ¿Quién es el que atraviesa por todo esto? ¿Es esto realidad? ¿Cómo puede ser esto realidad? Una persona que comienza a reflexionar sobre estas cosas, comienza a darse cuenta, que es un misterio. Pero, si reflexiona sobre estas cosas lo suficiente, hay un maestro interior en cada uno de ustedes, que se despertará, simplemente por reflexionar, las preguntas de la vida. Y el maestro interior, lo llevará hacia el libro correcto, hacia el maestro correcto, a la situación correcta, donde se le explicará, de qué se trata la vida. Y algunas veces, no hay otra experiencia que usted necesite. Con su investigación, y la gracia de Dios, que siempre está disponible, usted despierta, a su verdadera naturaleza. Como quiera que ocurra, el primer paso es, estar insatisfecho con la vida. No quiero decir, que sienta lástima por usted mismo. Pero, estar insatisfecho, al reconocer que todo va a terminar. ¿Cuál es el uso de haber nacido, y trabajar como un esclavo, si vas a morir de todas maneras? ¿Cuál es el último propósito? Y cuando algo en su interior le diga, que la vida no tiene un propósito como nosotros la conocemos. Pero entonces, usted dice, Yo existo. Y regresa a su existencia. Mientras investiga esto lo suficientemente, y lo analiza en su cabeza una y otra vez, algo finalmente, se alcanza. Y se dirá a sí mismo. Todos estos años o meses, he estado diciendo, yo existo. ¿Quién es este yo? Parece ser el mismo yo, que dice. Yo, estoy despierto. O, yo me siento afligido. O, yo me siento enojado. O, yo me siento molesto. Es siempre, este yo. ¿De dónde ha venido? ¿Quién le dio nacimiento? Y usted comienza a reflexionar, sobre el yo. Piensa, sobre el yo. Al pensar en el yo, usted lo sigue. Solo por pensar, yo, 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 está siguiendo al yo, al centro de su corazón, sin ni siquiera darse cuenta que lo hace. No tiene que entender, las ramificaciones de las palabras de otros. Solamente, tiene que hacer, no trate, no trate de calcular, lo que va a pasar. No trate de preguntarse, si se va a iluminar mañana. Observe realmente al yo, sin cualidades. Los pasos que dé, se harán asequibles por sí mismos. Pero aún así, tendrá que dar el primer paso. Ser curioso. Estar insatisfecho con el mundo. Comprender que existe, y así, comprender que existe como yo. Y permanecer en el yo, tanto como precise. Es llamado, seguir al yo. Usted irá más profundo, y más profundo. Y la siguiente realización que le llega, es que todo en este universo, está unido al yo. Mi trabajo, eso es yo. Yo, tiene ese trabajo. Mi familia. El yo, tiene familia. Mis decepciones. El yo, ha sido decepcionado. El universo completo, toda la existencia física, incluyendo su cuerpo y su mente, está unida al yo. La sabiduría, comienza a tomar el control, y usted se ríe de sí mismo. Dice. Espere un momento. Ya no tengo que tratar de cambiar las condiciones. Simplemente, tengo que seguir al yo, a su fuente. Hasta el punto que sigo al yo, a su fuente, podré experimentar mi propia realidad. La sabiduría viene a usted también, y dice. Mi propia realidad, no es realmente mía. Es simplemente, llamada realidad. Es omnipresente. Lo que esto quiere decir para mí, es esto. Cuando yo descubra mi realidad, también descubriré la realidad del universo. Incluso, donde yo soy el microcosmos, en el macrocosmos. El universo, es simplemente, una extensión del yo. Usted, por lo tanto, comienza a pasar todo su tiempo, entregado en el yo. Esto, se vuelve lo más importante de su vida. Todo lo demás, se vuelve secundario. Si realmente quiere despertar, se vuelve consciente, de todas sus acciones. Al reaccionar, usted mismo se observa, y dice. Yo reaccioné. Pero llegará el punto, en el que dirá reaccioné, y ya no hablará de usted mismo. Usted dirá algo así, como yo he reaccionado. Yo me he enojado, y verá que el yo, pasa a ser algo separado de usted. Según avanza, se reirá de usted mismo. Porque comenzará a comprender, que yo, no es yo. Y se preguntará. ¿De dónde viene el yo? ¿Quién le dio nacimiento? Y todo el tiempo, recuerde que está siguiendo al yo, a su fuente. Y de vuelta a la fuente, notará que su vida, físicamente, parece ser más confortable. Se vuelve más feliz. Las cosas que solían molestarle, paran. Su enojo, le ha dejado. Su genio, se empieza a trascender. Se vuelve atento, a un solo punto. Al yo. Un día, sigue observando al yo, manteniendo permanencia en el yo, y se dará cuenta, que su mente dejó de trabajar. No quiero decir, que cae muerto. Quiero decir, que sus pensamientos han desaparecido, y usted ha encontrado equilibrio. Ahora, deja de permanecer en el yo, y comienza a permanecer en los sonidos. Usted ha comprendido, que terminó con el yo, y ahora tiene otra batalla. Por decirlo de alguna manera. Usted va más y más profundamente, en los sonidos. Este es un estado avanzado, donde comienza a observar, que cosas mágicas ocurren en su vida. Comienza a ver figuras geométricas. Escucha el sonido del OM. Es capaz de entender lo que la gente piensa, antes de que se lo digan. Expande su conciencia. No se quede atrapado, en ese estado. Es por eso, que un aspirante verdadero del conocimiento Advaita Vedanta, necesita un maestro, que ya haya pasado por eso. De otra manera, puede creer que los sonidos que escucha, las luces que ve, y las figuras de santos y sabios que le aparecen, comenzará a creer que son reales, y queda atrapado en esto. Ignore todo esto, y únicamente enfoque su atención, en su propia realización. De acuerdo con su karma, usted, se va a las esferas del ocultismo. Tal vez pudo materializar cosas, leer el destino de la gente, toda clase de cosas mágicas, astrología, y olvidó lo que buscaba. Es por eso, que dicen los Upanishads, que quien se vuelva hechicero, adorador de las esferas ocultas, tiene que pasar por miles y miles de reencarnaciones, antes de que salga otra vez. Así que, ignoremos el ocultismo, y busquemos despertar. Busquemos la liberación, y en su mente, todo pasará de largo. Usted, dirá, no quiero tener visiones de dioses, no quiero tener poderes, no quiero tener nada, de esa clase, y usted, irá más allá. Los sonidos, se vuelven más sutiles. Va más profundamente a los sonidos, y su conciencia se está expandiendo. Su conciencia se expande, y usted finalmente, empieza a comprender, que usted es conciencia. Y que la conciencia, es presencia pura. Y la presencia pura, es realidad absoluta. Y todo eso, es beatitud. Entonces, podrá decirse a sí mismo. Todo lo que poseo, es yo. Y yo, soy eso. Esto no quiere decir, que dejará de funcionar. Quizás continúe haciendo, lo que antes hacía. Solo que esta vez, la única vibración que puede emanar, es amor. Se convierte en la encarnación de la paz, el amor, y la felicidad. Pero no piensa en términos de esas palabras, porque simplemente, ha despertado a su verdadero ser. Ahora, ve el mundo, como una sobreimposición en usted. Usted es la esencia misma, y el mundo es una aparición. Si es real para otros, es porque creen, que son el fenómeno cuerpo-mente. Pero, su cuerpo-mente ha sido trascendido, y se ha convertido en espacio, aún estando usted en el cuerpo. Usted, se ha vuelto libre. Donde quiera que usted mire, se verá a sí mismo. Porque es la encarnación del amor, y la compasión. La paz, y armonía. Eso, es todo lo que usted puede ver. No le puede explicar esto a nadie, porque no hay palabras para describirlo. Las personas, buscan a través de sus sentidos. Ellos ven guerras entre unos hombres contra otros, y usted se queda callado, porque no comprenderán. Todo lo que usted ve, es amor. Todo lo que ve, es felicidad. Usted, es libre. Todo comienza, con usted. ¿Por qué no comienza hoy a despertar? Concentre toda su atención, en lo que usted es realmente. Realidad absoluta. Eso, es su verdadero ser. Y se liberará, de todo lo demás. Sus palabras, no le ayudarán. El silencio, es el mejor maestro. La silencio, es el mejor maestro. El silencio, es el mejor maestro. Gracias por ver el video